Y a la vuelta de la esquina también está nuestro querido Ángel Villagómez, que como sabemos está a solo días del gran desfile de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York. Y ahí nos conectamos con él. Buenos días, Ángel. Muy buenos días, Ada Estefan. Efectivamente, así es, en primisa, señores, para nuestra gente de hoy día. Estamos aquí, como pueden ver, donde está creciendo la magia, donde hace la magia para este gran desfile de Macy's Thanksgiving Day Parade, que será el próximo jueves. Y que podrán disfrutar aquí a través de Telemundo. Como pueden ver, las carrozas ya están casi listas. Hay de todos los temas habidos y por haber. Y tenemos esta carroza especial que está aquí a mis espaldas, señores, que es nuestra carroza de Peacock. Hermosísima, un pavo real gigantesco, que todo el mundo que asista a este gran desfile podrá disfrutar de esto también. Y por el lado de acá tenemos una de las... Es una de mis favoritas. Esta es una de mis favoritas con estos elefantes gigantescos, toboganes, aguas, definitivamente que es una gran magia. Que van a disfrutar todos los asistentes el próximo jueves al gran desfile de Macy's, que será el año número 95, la 95 edición de este desfile. Van a haber, pues, 28 carrozas, muchas atracciones. Y yo quiero llamar aquí, pues, a Orlando, quien es el portavoz de Macy's, para que nos platique un poquito más de qué es lo que podemos esperar este año. Bueno, tenemos un espectáculo gigante para todo el mundo. Que venga a verlo este año en persona aquí en Nueva York. Y que se puede ver en Telemundo este Día de Acción de Gracias. Platícame un poco. Sé que van a haber, dice, 800 payasos, 36 globos inflables. ¿Cuáles son algunas de las carrozas nuevas que podemos ver este año? Tenemos seis carrozas nuevas. Tenemos este pavo gigante de Peacock. Tenemos una carroza con Louisiana, que es toda la belleza, la cultura de ese estado. Que tiene un gigante cocodrilo. Y también encima del cocodrilo tiene a New Orleans. Tenemos esta ola gigante con los elefantes de Kalahari, que están teniendo un buen tiempo durante esta carroza. También tenemos los piratas que les gustan jugar mucho de Heinz. ¿Va a estar espectacular estos señores? ¿Un consejo para la gente que vaya ese día? Sí, que vengan a ver todas estas carrozas como la que tenemos en Disney, que van a ser un espectáculo este año. Tenemos seis carrozas nuevas, 28 en total. Que se abriguen muy bien, que se abriguen muy bien porque va a estar muy frío, mi gente. Así que ya saben, a través de Telemundo pueden disfrutar de este gran desfile. Regreso con ustedes. Va a estar muy frío, mi querido Ángel, pero vale la pena ir a verlo. Y también a través de las plataformas de Telemundo puede verlo y puede disfrutarlo si se quiere quedar en la comodidad de su hogar. Nosotros lo arropamos y le mostramos lo que está pasando en la parada. Es que está bien frío estar en las calles, tienes que ir bien abrigado y bien temprano para que te toque buen lugar. Pero es un espectáculo que hay que ver, si por aquí por Telemundo lo puede ver.